Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Comenzamos viendo cómo están las condiciones durante esta tarde de sábado sobre nuestro estado. Cielos mayormente nublado, temperaturas bien frías sobre el oeste del estado, San Ángelo solamente en los 39 grados. Aquí en el Metroplex la máxima se ha reportado en los 40 grados, 46 para San Antonio. Houston en esos 51 grados. ¿Qué pasará durante las próximas horas? Cielos parcialmente nublado. La mínima esta próxima madrugada en Dallas-Fort Worth estará en los 34 grados, va a ser otra madrugada fría. Pero ¿cuándo estarán regresando las lluvias? Para mañana domingo. Las lluvias estarán intensas fundamentalmente entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana. Un sistema de baja presión se va a estar moviendo sobre el noreste de nuestro estado y esas lluvias fuertes asociadas con este sistema van a estar llegando aquí al Metroplex. Como les dije, vamos a tener lluvia intensa, algunas tormentas que afortunadamente no se esperan que lleguen a ser severas sobre nuestra área. Bueno, si usted está pensando este domingo viajar a reunirse con su familia, miren cómo estarán las condiciones sobre nuestro país. Chicago, cielos mayormente soleados, máximos solamente en los 39 grados. Temperaturas frías también sobre la zona de Kansas City y California. Tiene temperaturas que están por debajo de lo normal. En Nueva York se espera la máxima mañana en los 42 grados. Con cielos mayormente soleados estará lloviendo en Rally Carolina del Norte. Si este 31 de diciembre usted tiene planes para disfrutar en familia, esa cena familiar, miren cómo estarán las condiciones. Vamos a tener cielos mayormente nublados, el 31 en la noche, pero va a ser una noche bien fría. La temperatura estará en los 33 grados sobre el Metroplex. Y miren el pronóstico extendido. ¿Cómo comenzaremos este próximo 2019? Bueno, el martes cielos mayormente soleados, pero máximos solamente en los 40 grados, mientras la mínima estará en los 28 grados por debajo de esos 32 grados, que es el punto de congelación. El resto de la próxima semana continuaremos con condiciones secas, pero temperaturas bien frías. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y recuerden que tenemos una cita esta noche en nuestro noticiero. No me falten.